El gobierno de Córdoba y los policías autocuartelados firmaron en un acuerdo para destrabar la medida que originó saqueos y robos. Asumieron María Cecilia Rodríguez como ministra de Seguridad y al sacerdote Juan Carlos Molina como titular de la Cedronar. El Senado dio su acuerdo para la designación de Juan Carlos Fábrega como presidente en el Banco Central. La Cámara Baja tomó juramento a los 127 diputados electos en octubre y fue reelegido Julián Domínguez como presidente del cuerpo. Argentina y Paraguay acordaron un programa conjunto de medidas sanitarias que tendrá como prioridad la lucha contra el dengue. Representantes de la industria destacaron el buen clima de diálogo de parte del gobierno durante la conferencia industrial. Al menos 35 muertos fue el saldo de una nueva jornada de atentados en Irak. Alejandro Sabela arribó a Brasil para presenciar el sorteo de la Copa del Mundial 2014 que será el viernes. El técnico de Vélez quiere que los hinchas de San Lorenzo estén en el encuentro decisivo en el Fortín por la última fecha del torneo. Rafa Nadal confirmó que jugará el ATP de Buenos Aires en febrero.